¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! ¡Escuchad, escuchad! ¿Oís un cri-cri? Me parece que es un grillo, aunque a lo mejor es un pájaro. No, los pájaros suenan más a pío, 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 pío. ¿Verdad? En cualquier caso, ese sonido me viene muy bien para presentar el tema de hoy, que es... ¡Tachán, tachán! ¡Las onomatopeyas! Las onomatopeyas son palabras que imitan el sonido que emite un animal o cualquier cosa. ¿Habéis oído hablar de ellas? Seguro que sí. Son muy utilizadas en los cómics y a veces también en los dibujos animados. ¡Guau! ¡Ring, ring! ¡Crush! ¿Qué ha sido eso? Yo diría que alguien se acaba de pegar un porrazo con la bici. Y esa es la onomatopeya de una risa. Ya sabemos que nadie se ríe haciendo ja, 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 pero así es su onomatopeya. Por eso decimos que las onomatopeyas son palabras que imitan sonidos. Así, al leerlas, podemos hacernos una idea más o menos real de cómo suena algo. Hay muchos tipos de onomatopeyas. Onomatopeyas de fenómenos naturales, como la lluvia, plic, 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 o el viento. ¡Fu! O incluso truenos. ¡Prom! Hay onomatopeyas para los sonidos que hacen los animales, como el canto del gallo. ¡Kikiriki! O el mugido de la vaca. ¡Muu! O el maullido del gato. ¡Miau! También hay onomatopeyas de los ruidos que hacen las cosas, como el tic-tac de un reloj. El rin-rin del timbre de la bici. O el brum-brum de un motor. Y las que más me gustan son las onomatopeyas de las acciones, como la del estornudo. ¡Achis! La de comer. ¡Niam, ñam, ñam! O la de rebotar. Boing, boing. ¡Esta es muy divertida! Y ahora... ¡Vamos a repasar! Las onomatopeyas son palabras que imitan o sugieren sonidos. Hay onomatopeyas de casi todo lo que puede sonar. Hay onomatopeyas de sonidos de la naturaleza. ¡Brum! Sonidos de animales. ¡Kikiriki! Sonidos de cosas. Tic-tac. Y de acciones. Boing, boing, boing. Y ahora, después de tanto bla, 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 voy a beber un poquito de agua, glu, 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 antes de ir a jugar a adivinar onomatopeyas con mis compis. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Nosotros! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.